Muy buenas noches, queridos televidentes de Televisor al Sur, por Canal 14, a lo largo y ancho de la región brunca de nuestro país y para el mundo www.tvsur.co.cr. Sean todos bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Ruta a la Alcaldía 2020. Hoy con la compañía de nuestra compañera Carmen Picado. Buenas noches, Don Franklin, y un placer saludarlo nuevamente en esta entrega y donde tenemos las ocho propuestas diferentes, los ocho candidatos a la alcaldía para que usted llegue bien informado y decida de la mejor manera, si así usted lo considera, el próximo 2 de febrero. Esas elecciones municipales que son sumamente importantes. Estamos eligiendo a la persona que va a enrumbar el cantón de Pérez de León durante los próximos cuatro años. Bien, para esta noche nos place conversar con la estimable señora Cecilia Vargas, edad 62 años, profesión abogada, estado civil divorciada, localidad barrio cooperativa. A ella la acompañan en la fórmula Don Jorge Elizondo y José Andrés Pérez. Para nosotros es un verdadero placer, licenciada Cecilia Vargas, tenerla en este programa de Televisora del Sur, Canal 14. Gusto de saludarla, bienvenida. Igualmente, realmente muy agradecida por esta oportunidad. Es importante conocer, después de escuchar su saludo, doña Cecilia, ¿ha tenido usted experiencia en el campo de la política? Al decir la experiencia, ¿ha participado como síndica o como regidora? ¿O ha sido militante este partido? Básicamente militante, don Franklin. Y le voy a decir que mi gusto por la verdadera política se inició en la época de Carazo. Fui guía en ese tiempo. Tenía como 12 años. Una vivencia que decía era yo que la tuvieran los muchachos de hoy. Porque eso le da a uno una visión diferente de lo que realmente es la democracia. Por cosas de la vida, en realidad no tuve posibilidades, participé y en determinado momento también me alejé unos cuantos años y volvó a caer nuevamente con esta oportunidad. Digamos que fue una inspiración suya en esa oportunidad. Se sintió cuando trabajaba, trabajó con el partido Renovación del señor Carazo. Sí, sí. Pues primera vez, es una chiquilla, yo. Pero era un afán, una cosa tan linda estar ahí de guías y ayudándole a la gente, íbamos a votar. Era una fiesta patriótica, ¿verdad? De la verdadera Costa Rica de antes. Así es. Doña Cecilia, ¿de dónde surge su nombre para formar la fórmula del Partido Acción Ciudadana? Porque como le decía don Franklin, bueno, usted ha estado participando de lleno en procesos políticos, pero más de la parte de voluntariado, de colaboración, más de la parte de atrás, de logística. ¿De dónde surge? ¿Quién la postula a usted para liderar esta campaña? Me invitan a la asamblea de agosto de este año con esa idea de que me van a mencionar mi nombre. Lo pienso unos días y me voy a la asamblea y ahí me nombran. ¿Fue fácil tomar la decisión? Yo le puedo decir que como ímpetu personal es una emoción, realmente. Pero tiene el otro lado de gran responsabilidad. Porque empieza uno a decir, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a dar? Pero a la vez uno sabe, por lo menos yo, a título personal, que dentro de mi trabajo, dentro de mi carrera, me ha tocado que lidiar siempre con las necesidades de la gente, de lo que la gente le dice, de las quejas de la gente, de ir a las instituciones. De una u otra forma, el hecho de que no haya tenido un puesto de nombramiento no quiere decir que haya estado alejado de la política. Al contrario, me ha tocado que visitar todas las instituciones aquí en San José para ver cómo le resolvemos el asunto a la gente. Y eso, quizás, también influyó muchísimo para aceptar la postulación. ¿Las dos campañas ha estado con el Partido Exciencia Ciudadana? Oh, yo estoy desde que inició, en el año 2000. ¿Y le arrancó con el fundador? Con el fundador, sí. Sí, sí. Conocimiento, sí. Asesorías indirectas, confrontarle a la gente, hablarle a la gente del nuevo proyecto. Eso sí lo he tenido siempre en mi agenda. Doña Cecilia, asumir la responsabilidad de liderar una campaña no es tan fácil. O sí, ¿cómo ha hecho, sabiendo que en este momento el Partido de Acción Ciudadana, la imagen está prácticamente por el suelo, no solamente en Pérez Celedón, que es donde es la cuna propiamente de este partido político, sino a nivel nacional? Yo le voy a decir una cosa. No es solo la imagen del Partido PAC la que está mal. Yo diría que todo el país, en lo que se trata de liderazgo político. ¿Qué se tiene que hacer para ser un político? Porque otra cosa es politiquería. ¿Qué se tiene que hacer? Recordar que tenemos que trabajar por un bien común. Si nosotros tenemos metas personales, no somos verdaderos políticos. Porque yo no puedo tratar de llegar a mentirle a usted con un plan de trabajo exagerado, sin presupuesto, inventándole. Eso no es para mí. Yo pienso que uno tiene que ser consecuente con lo que un político tiene que hacer. Es venir a desarrollar y ayudarle al pueblo. Y a los que menos tienen. Porque a los que más tienen, pues eso se defiende solitos. Pero nosotros tenemos que tener una idea de que el pueblo no necesita políticos cuestionados. Entonces necesitamos venir a trabajar con transparencia, con responsabilidad, con ética, buscando el bien común. Así que... Pero es difícil, doña Cecilia, porque indirectamente todo lo que ha ocurrido a nivel nacional con el partido les cobra la factura hasta a nivel local. En este momento que llegan a la Asamblea Legislativa, donde se ha cuestionado presupuestos de campañas y todo, ¿esto viene a afectarlos directamente a ustedes? Ah, no, estoy de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy del criterio. Tengo 36 años de trabajar en mi profesión. He sido comerciante, he tenido negocios, he sido juez suplente por 10 años. Así que tengo un panorama como del cantón global. Y pienso que el mundo de hoy a quienes se nos ocurre venir a representar, ¿verdad? Y a postularse por un cargo, como dice usted, de tanta envergadura, también nos tiene que hacer reflexionar y decir, tenemos que ser responsables, tenemos que ser positivos, o vamos a estar aislados, o nos resolvemos, o nos dejamos llevar por las noticias falsas. Hay muchas formas de trabajar por el país y sobre todo por el cantón. Yo prefiero pensar en la posibilidad de que voten por mí pensando en que yo les ofrezco soluciones para las necesidades primordiales de la gente. Doña Cecilia, pero en este caso, indirectamente donde usted llegue, la gente le va a decir, ah, es del PAC, es esto, es otro, por el tema que usted dice de noticia. Pero ¿cómo hacer en este caso? La idea de la campaña se enfocaría en sacar a Doña Cecilia más allá de un partido político. Es que yo pienso que a eso es lo que tenemos que abocarnos hoy en día. Ahora, usted sabe que no nos queda de otra que participar en política dentro de una plataforma de partido, porque así lo dice la ley. Pero la gente tiene que ser pensante, reflexionar y votar por la persona. No por el partido político. No por el partido político. Lógicamente que yo defiendo las consignas principales del partido, porque son buenas. Que hayan llegado personas que se les olvidó eso y eso es otra cosa. Pero yo ofrezco eso, dignidad, responsabilidad, transparencia. Que eso suele pasar en todos los partidos políticos. A eso, a eso, en todos los partidos políticos. O sea, que el asunto del mal que hoy nos aqueja a nivel de política, inclusive no es solo nacional, no sé si ustedes lo han visto, es centroamericano, latinoamericano. Europeo, etc. Tenemos hoy en día un planteamiento, digamoslo social, de factores que buscan, no la paz, buscan, muchos dicen, desestabilizar. Y eso nos tiene que llevar a reflexión a nosotros. Costa Rica, si usted lo ve a nivel centroamericano, para empezar punto por punto, es un pueblo que cree en la paz. Nos gusta la tranquilidad. A veces también un poco tranquilos, demasiado. Quizás porque nosotros valoramos no tener ejército. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ejército? Quizás estaríamos con esos países, no sé. Pero la envergadura de lo que pasa en esos países, yo la relaciono con nosotros, sigo yo. Pero nosotros somos diferentes. En el espíritu del ciudadano común costarricense, está esa forma de ver las cosas con calma, con ganas de resolver, con simpleza. Porque qué bonito es ir a hablar con la gente. Y bueno, yo he hablado con la gente 36 años en mi oficina. Tengo tres generaciones de clientes a los cuales les digo, mire, llame, si necesitan un consejo. Entonces, creo que hacer política no debe ser ofender. Debe ser motivar para recordar que nosotros somos un país en democracia, que tenemos que conservarla, que tenemos que escuchar a todos los sectores, porque nosotros dependemos de todos los sectores. Una solución país, Unión Nacional, decía una colega ayer en una entrevista del tribunal, en donde nos aboquemos a que el ciudadano común también tenga no solo la posibilidad de que se le ayude o que espere la ayuda, sino que también sepa que tiene que contribuir. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, respetando las leyes, buscando soluciones, que no haya empadrinados, que no tengamos que condicionar las ayudas, porque al fin y al cabo, quienes tienen ayudas deberían de ser los que más necesitan. Todo eso se ha transversado. Podríamos hablar de muchas cosas, pero a mi parecer algo que yo sí estoy sumamente dispuesta a que se tome como meta es el asunto del medio ambiente, el asunto del reciclaje. Nosotros creemos que tenemos que seguir botando basura como si nada en los ríos. Nosotros creemos que no tenemos que sembrar árboles a la par de los ríos y la generación de mañana. Y ya eso tendría que ser desde abajo. Eso es parte de un plan también nacional, doña Cecilia, porque el gobierno ha venido impulsando el tema de descarbonización muchísimo para el año 2020, en este año que las elecciones municipales van a esa misma línea. Y se está caminando muy bien eso, exactamente. Entonces, lo que pasa es que entonces, bueno, cuando se acuerda que está dentro del cantón, aquí hay que tomar toda la fuerza del cantón y sentarnos a dialogar, a buscar más soluciones conjuntas, porque todos nos tenemos que involucrar. El gobierno puede tener una buena intención, pero el ciudadano, todos, uno por uno, tenemos que cambiar. Doña Cecilia, usted decía del tema de la unión entre diferentes tendencias, me imagino. Cuando don Carlos Alvarado iba a asumir la presidencia, él hablaba de esa unión, que por cierto se vio reflejada con la incorporación de ministros de diferentes tendencias y todo en ese aspecto. ¿Viene usted con esa misma ideología que presentó el presidente, el mandatario, en el caso de Pérez Seleón, de incorporar las otras tendencias aquí, por ejemplo, en ese momento, que son ocho partidos, en el caso de la alcaldía, y uno más que está participando a nivel de lejedurías, consejos y todo esto? Definitivamente. Es que no podemos tener la idea de que un partido o el que está en el poder va a resolver todo. Aquí somos todos. Si yo quiero hablar de que tenemos que mejorar el medio ambiente, posiblemente no lo pueda hacer sola. Todos tenemos que contribuir y cuando terminan las elecciones todos somos costarricenses. Y desde esa perspectiva, ayudarnos mutuamente. Tenemos que dejar tenemos que dejar las consignas de política a la hora de un proceso electoral y abocarnos a la Unión Nacional. No le veo otra salida. Claro que hay que liderar y el que está en el poder, etc. La verdad. Pero yo soy de ese criterio, claro. Dentro del mismo partido, Axel Sudájana, aquí en Pérez Seleón, ¿cuenta usted con el apoyo de las personas que han participado anteriormente en campañas? Sí, claro que sí. ¿Hay unión? Sí, sí. Vieras que... Yo creo que también depende mucho de uno buscar esa unión. Si yo predico diálogo, si yo predico respeto, yo pienso que es una forma bonita de que lo escuchen a uno, pero también de motivar y reflexionar en el compañero. Es que la lucha debe ser constante por la democracia. Y si nosotros creemos que porque yo no gané en la contienda anterior, yo ya entonces ya me retiro y me voy a a resentir con el compañero, eso no tiene... no tiene razón. Doña Cecilia, nosotros también aquí como parte de esta propuesta que tenemos para todos los televidentes para informarse, también queremos escuchar la voz del pueblo, ese que al final de cuentas es el que va a tomar la decisión, el que va con esa X a decidir quién va a ser el próximo alcalde de Pérez de León. Vamos a escuchar a don Benjamín Serrano, él nos habla precisamente de temas económicos enfocados a los jóvenes. Escuchemos su intervención para que usted le pueda contestar, doña Cecilia. Buenas, mi nombre es Benjamín Serrano, y me pregunta a los alcaldes son que cómo piensan mejorar la economía para ayudar a los estudiantes que vienen saliendo de los colegios que ocupan pagar su universidad si muchos negocios están cerrados. un tema muy preocupante porque yo siento que los jóvenes se encuentran hoy en día en un mundo difícil, ¿verdad? De llegar a cumplir sus sueños, de lo cual, cuidado si no es lo más importante. Aquí hay que unir a todos los sectores, aquí hay que conversar con el comercio, con la pequeña empresa, aquí los jóvenes deberían de tener una posibilidad de que con su bachillerato, por ejemplo, se decidan a ir a conseguir trabajo. Antes, en una oportunidad, conversé con un muchacho en donde me decían en Cecilia, pero saqué el bachillerato y no sé a dónde ir. ¿A quién le pregunto que me dé trabajo? ¿Usted me recomendaría? La bolsa de trabajo debería estar abierta todos los días para los muchachos. Por ejemplo, un puestecito como está en el parque ahora para turismo. Creo en la posibilidad de que si a mí me eligen, hay que visitar a todos los pueblos, no antes sino después, si pudiera uno, que hay que hacerlo. Las asociaciones, las juntas de educación, es que ¿de qué vale digamos de que yo le diga a usted les voy a ofrecer como se hacía antes tantos puestos de trabajo? Bueno, todavía se hacen esos ofrecimientos. Bueno, me parecen irresponsables porque yo primero tengo que ver quién puede ofrecer trabajo. Y abrirle las puertas a los jóvenes. Por ejemplo, doña Cecilia, me imagino que usted días atrás, el año pasado, vio cómo se hicieron esas filas interminables, llegaron decenas de jóvenes a buscar opciones no solo de Pérez, sino de muchos lugares porque esa es una circunstancia que no solo ocurre en el cantón. ¿Cómo considera usted esto? Porque si usted ve a los muchachos, son muchísimos con títulos, con carreras concluidas, hasta con maestrías, donde las opciones laborales no son ni rentables en muchísimas ocasiones. Sí, sí, no, eso es agobiante, es agobiante. Yo tengo una hija con la última que llena currículos y no es tan fácil. Y no califica tal vez, porque no tenga un título. no solo. Entonces, creo en esa unión nacional entendida para resolver los problemas del cantó. Porque si yo llego a un lugar y nada más levanto una lista, pero no le doy seguimiento a esos muchachos, ni pregunto ni sé ni a dónde van a llegar a trabajar. Por eso le digo, yo, cuando uno ve una fila, como usted dice, que yo pienso que puede ser para los nuevos negocios que han venido a incursionar en este cantón. Pero, ¿por qué no pensar en el pequeño comerciante del centro? En donde también hay que resolverle asuntos como las zonas de parqueo. Pero muchos han cerrado, más bien. Claro, claro, pero es que eso es a nivel nacional, o sea, no se trata, por ejemplo, como oí en una entrevista de un compañero que, uy, hemos mejorado la recaudación de impuestos, de patentes. Bueno, estarán esas patentes hoy en día dentro de la posibilidad económica del pequeño empresario, de ese comerciante que en el centro paga altos alquileres, por ejemplo, ¿verdad? En donde muchos clientes, por ejemplo, han tenido que ajustar sus alquileres dichosamente en aras de una solidaridad, en donde bajan el alquiler para que puedan sumar el IVA, ¿verdad? El 13% y se acomoden un poquito. Entonces, el alcalde por sí solo no podrá resolver todo, pero sí lo puede hacer en su mayoría si logra la unión de todos los sectores, porque yo no puedo hablar por los comerciantes en todo sentido, yo tengo que escucharlos primero y los he escuchado con todas esas quejas. Doña, ¿sí le considera usted como mujer con toda la capacidad de convencimiento con todas estas personas para lograr esa unión, ese liderazgo, ¿se considera usted preparada para asumir todo esto? Yo pienso que sí, porque me 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 ufano de decir que cuando ya uno lleva muchos años de trabajo con la gente común, con la gente de pueblo, con la gente más sencilla, en donde uno ha escuchado quejas, me atrevo a asegurarle que yo puedo sentarme a conversar con cualquier persona, independientemente del partido que sea, y lo he hecho toda una vida, toda una vida, en aras de escuchar no solo la versión de ellos, sino para que ellos también me escuchen a mí, entonces yo quiero trabajar por el cantón y si tengo que ir a tocar las puertas del color que sea, lo voy a hacer. ¿Ya tiene el plan de gobierno? Sí, ya lo tenemos el plan de gobierno. ¿Está accesible para la población, quienes quieran conocer sus propuestas? Sí, claro, claro, nosotros lo tenemos, en este momento estamos haciéndole un reajuste como para hacerlo un poquito más corto en palabras, digamos, pero estamos siempre con, ya le digo, el medio ambiente, ¿verdad?, el asunto de la basura, la infraestructura, las fuentes de trabajo, la reestructuración de las vías del centro, me interesa mucho enfocarme también en la posibilidad de que el ciudadano llegue y pueda parquearse en un carril, tenga libre un carril, ¿por qué? Porque eso es también facilitarle el acceso a los negocios del centro que nos está afectando muchísimo y que pareciera que no es importante, pero es muy importante, porque usted no llega y no se puede parquear. ¿Quiénes participaron en este plan de trabajo? mire, nosotros hicimos un, hemos venido redefiniendo lo básico, ¿verdad?, tanto de la consigna del PAC desde que nació, porque hay muchas cosas importantes ahí que tienen que ser parte del plan, igualmente lo hemos hecho con personas de mucho trabajo, como líderes de aquí, de toda una vida. ¿Cómo? ¿Quiénes? Por ejemplo, doña Alice Fernández, una señora líder comunal con las campesinas, solidaria, que no tiene ningún interés político, sino siempre ir para adelante, ¿verdad? Entonces, uno se tiene que agarrar de esas cosas, porque uno no sabe todo, ¿verdad? Yo puedo dominar unos temas, pero no todos. Entonces, hemos tenido que aliarnos en ese sentido y aceptar las propuestas y estirarlas aquí y encogerlas aquí para hacer algo mejor. Ya le digo, el norte de un puesto como este siempre tiene que ser buscar soluciones, hablar con la gente, negociar con la gente. Doña Cecilia, usted como yo tenemos muchos años de haber visto muchos políticos pasar por Pérez Celedón, tanto presidentes como alcaldes, como ejecutivos. Para nadie es un secreto y volviendo al tema de lo que es el empleo, las famosas zonas francas que usted ha escuchado ese rumrum en todas las campañas, pero no se concreta. ¿Me pregunta por qué? Sí, señor. Yo le voy a decir nos hemos enfocado a través de las últimas campañas y yo diría desde el año 90 en exhibirnos con un hermoso plan de trabajo. Pero que entonces creemos que nos eligen y que podemos cambiar todo y que el que viene en el otro partido cambia todo otra vez y que eso es hacer un buen gobierno. Si nosotros somos verdaderos costarricenses que queremos a Costa Rica para que esté mejor cada día tenemos también que aprender a negociar con los demás. Porque recuerdan ustedes el asunto de cuando se inicia lo del bono Banco Hipotecario de la Vivienda. Uno decía bueno eso eso vino a cambiar la idea de que solo algunos podrían tener casita. ¿Verdad? Eso vino a cambiar. Y tuvo sus ajustes y los reajustes como dice un cliente mío. Al principio las casitas de bono eran una cosa terrible. ¿Verdad? Se faltaba el deber de de fiscalizar las obras. Las casitas se caían se desbarataban eran malísimos los programas y nadie se decía nada. Casi 10 años pasaron para que para que los gobernantes de turno entendieran que no era nada más con dar una casita y que después la gente al año no tenía casita porque se le desarmaba de mala que era. ahora uno lo ve y por lo menos las casitas de bono se ven lindas se ven terminaditas. ¿Por qué? Porque también se ha fomentado la responsabilidad de los funcionarios públicos que están al frente de eso. Entonces yo podría criticar y criticar a quienes han pasado antes que yo pero ¿será eso lo que tiene que hacer el costarricense o el gobernante de turno o ponerse las pilas ser responsable exigir transparencia en todas las funciones? Y los que se equivocaron y los que cometieron una falta pues tendrán que responder pero tenemos que hacer políticos responsables empezando por ahí y que no sea que yo llegue a a a manejar el asunto para ver cómo me aprovecho y cómo eh hago que que gente que está la palmilla se favorezca en detrimento del bien común eso es un asunto de actitud de queremos lo mejor para el país y en este caso para el cantón entonces un buen programa podrá ser factible siempre y cuando yo tenga la actitud y la responsabilidad de hacer lo mejor para el cantón muy bien gracias licenciada estamos conversando con la licenciada Cecilia Vargas aspirante por la alcaldía por el partido Acción Ciudadana vamos a una pausa comercial y ya regresamos este domingo 2 de febrero desde las 5 y 30 de la mañana viva la mejor cobertura desde diferentes puntos de la región paso a paso minuto a minuto elecciones municipales 2020 en vivo por TV Sur en enero muchísimas gracias por continuar en compañía de este espacio especial de televisora del Sur Canal 14 con motivo a las elecciones municipales de este 2020 como le decíamos doña Cecilia acá también queremos escuchar la voz del pueblo ese que al final de cuentas es el que toma la última decisión la última terminación don Bolívar Mora nos habla de un tema que está en el tapete el asunto de la policía municipal bueno mi nombre es Bolívar Ramón Mora Calderón la pregunta va para todos los candidatos que han pensado o que piensan hacer con la policía municipal en este cantón que en realidad hace demasiada falta porque esto está desordenado un saludo a don Bolívar Mora gracias por la por la pregunta ahí de vez en cuando le compro lotería un norte importantísimo la policía municipal porque yo preferiría tener policía municipal que policía haciendo boletas ¿para qué? porque un carro está mal estacionado eso para mí para mí es un asunto necesario porque el ciudadano como se queja de la inseguridad conversaba un día en este cantón hay 195 policías nacionales ¿verdad? policía de la guardia digamos entonces yo le aseguro a usted que si se puede tener policía municipal haciendo recortes en el presupuesto de gastos y egresos que son totalmente innecesarios si se puede así que hay que lograrlo Doña Silia hace un rato cuando hablábamos del plan gobierno hablando precisamente de este tema del ordenamiento vial usted decía que una de las propuestas que está incluida dentro del plan y que llama mucho la atención es habilitar un carril para estacionamiento acá en la ciudad de San Isidro regional ¿cómo va a funcionar esta propuesta? le hago la consulta porque muchísimas veces los usuarios los conductores cuando los camiones tapan totalmente por ejemplo la vía principal en un solo carril se congestiona la ciudad en cualquier ámbito la del parque la calle del comercio por el mercado un solo camión que se coloque a la par de uno de sus almacenes ya se congestiona la ciudad ¿cómo funcionaría esta propuesta de utilizar un carril? yo lo que pienso es que tiene que haber un carril libre y que si en ese carril libre usted está estacionado que venga la grúa y se lleve el carro así de simple o sea respetar ¿verdad? esa posible transformación claro que aquí tenemos de acuerdo con tránsito para ver hasta un cambio de vías de de factores de norte sur este oeste en mi trabajo y y por la edad y para hacer salud y y ejercicio yo me voy a pie cuatro veces por semana yo voy a las siete de la mañana por ahí para la corte y para el banco y todo y entonces desde las siete de la mañana analiza esa situación hay que hacer cambios claro que si se puede no lo hemos puesto y eso es una cuestión muy muy personal mía ni siquiera es del plan la tengo ahí la pusimos ahí por así así a última hora porque yo le dije yo he venido viendo esa situación hace mucho tiempo y si podemos hacer un cambio no le digo expresamente como hay que hacerlo en este momento porque tengo que conversar con tránsito tenemos que ver cambios de vías de donde parten o donde salen y habilitar un carril para que solamente un lado eso depende hasta el cambio de vías esté el ciudadano autorizado para parquearse y el otro carril se mantenga siempre libre para que fluya a veces hay un has visto un cambio un bus se atraviesa y hasta ahí llegamos y un carro tiene un choque y hasta ahí llegamos entonces yo pienso que no tiene nada del otro mundo hacer ese cambio pero también es el tema de cómo convencer al usuario porque por ejemplo hay carriles acá en la ciudad de San Isidro el general bueno está la línea blanca está la línea amarilla y aunque se sepa que el tránsito llega y quita las placas en la línea amarilla igual se estacionan ahí cómo también hacer cambiar esa conciencia al conductor de que respete si usted tiene la propuesta volvemos a lo mismo el ciudadano se tiene que motivar hay que hacerlo reflexionar de su gran responsabilidad en las cosas que tenemos que resolver para todos es que yo puedo tener la mejor disposición de hacer una norma e imponerla nada más y posiblemente al principio muchos van a decir ¿por qué está pensando esa mujer? es un asunto de alinearse por respetar a los demás y a todos el ciudadano común yo soy una ciudadana común tengo que respetar esas cosas a mis hijos tengo que transmitirles ese mensaje a mis clientes les transmito mensajes siempre en ese sentido porque cuando uno vive en sociedad eso que se llama convivencia quiere decir que yo mis derechos llegan aquí porque ya usted empezó a tener sus derechos aquí entonces es un asunto hasta de educación cuidado si no desde las escuelas ese tema tiene que ver con todo su formación como persona desde niño yo soy fundadora de la escuela y colegio del Valle hace también muchos años dejé de ser parte pero siempre he abogado y he tenido que ver con educación con las boletas de los chiquillos de las quejas y todo eso de que no se trata de aumentar las horas de materias en una escuela o un colegio si a los niños no les enseñamos educación vial no les enseñamos respeto a los demás qué clase de ciudadanos formamos yo creo que nos hemos desviado de la formación misma del ciudadano pero como ser humano porque nos hemos deshumanizado yo no quiero hacer nada porque usted me cae mal yo no quiero a mí no me interesa que hagan ese cambio de vías no le tiene que interesar porque usted vive en sociedad y es para todos y eso va a mejorar el bien común que no es un asunto que yo me quite y diga yo a mí no me interesa tú y yo no hago nada ¿entendés? eso es un asunto de convencer a la gente de que vivir en sociedad no solo es necesario para usted para mí para él y para todos sino que yo tengo que cumplir con límites hacerme responsable de mi persona hacia los demás también Doña Cecilia como aspirante a la alcaldía en la municipalidad de Pérez Celedón por el partido Acción Ciudadana ¿el punto de vista suyo con lo que es el aborto terapéutico? mire a mí me duele encontrarme todos los días con las noticias tergiversadas hacia ese tema totalmente mire el aborto terapéutico ya existe en el código penal ¿qué se está tratando de hacer? reglamentarlo porque hay detallitos tan importantes que han estado a la libre entonces es necesario reglamentarlo para que no solo la gente de afuera la mujer embarazada la que tiene un problemita con su embarazo esté clara en lo que ella puede decidir no puede decidir pero también en lo que los médicos pueden hacer yo tengo dos hijos médicos que trabajan con la caja uno tiene más experiencia que otro en están empezando más que todo en prácticas en ginecología y hablamos de ese tema pero yo le voy a decir una cosa hemos sido irresponsables los que puedan dominar ese tema quizás más que yo yo lo veo desde el punto de vista de mi trabajo en combatir la noticia falsa porque yo podría decirle a usted y usted que entiende por aborto terapéutico un término totalmente médico ¿verdad? totalmente médico pero no es como se dice que entonces si a mí me violaron yo aborto si yo me embaracé porque no quería embarazarme yo aborto eso no es cierto eso no tiene nada que ver con la ley ¿apoya la propuesta que se está generando a nivel de gobierno? el apoyo claro que sí porque yo la veo la he interpretado como una reglamentación necesaria a lo que ya existe es que no es que estamos impulsando ni inventando el aborto terapéutico como figura porque aquí sería figura penal o sea existe ya en el código penal de toda una vida desde que yo me gradué ¿me entiende? entonces la gente que bueno sería que ustedes que tienen la gran posibilidad porque son el medio de comunicación estén buscando una mesa redonda acerca de ese tema a mí me gustaría venir yo tengo yo me dediqué a estudiar eso ¿por qué? porque a veces la gente buscando oportunidades politiqueras porque eso sería porque para mí eso es irresponsabilidad yo preferiría decirle a usted yo no sé todo lo del tema que decirle una mentira a usted sobre ese tema porque aquí se está jugando con este tema de la aborto terapéutico un montón de cosas en cuenta le voy a decir tres cositas la responsabilidad de quienes practican sexo por ejemplo que es un tema que no nos gusta tocar porque todavía tenemos mitos sobre eso porque a veces es una vergüenza tocar el tema de relaciones impropias ¿verdad? de una menor de edad queda embarazada por un hombre mucho mayor mejor calladito después la responsabilidad de cada familia de hablar con sus hijos no solo con sus hijas y decirles mire mi hijo a usted no se le va a ver el pecado como dice una colega porque usted no se embaraza pero usted contribuye el 50% de ese embarazo y a uno le duele ver que todavía en la sociedad machista que tenemos que nos crea daño emocional social familiar en donde el cuestionamiento se viene a dar y señalar hacia la mujer Doña Silvia en el caso de Pérez Celedón hay un grupo que se llama Luchando por Nuestros Hijos es un grupo que se ha formado que ha estado haciendo actividades en el parque en San Silo en general ellos más bien hablan totalmente opuesto a lo que usted indica cuál sería la posición suya con ellos y también que es el obispo por ejemplo Monseñor Gabriel Enrique Montero hizo una encuesta que fue enviada para hacer una pequeña referencia una encuesta donde según los datos que la misma iglesia suministró las personas respondieron acá en el cantón de Pérez Celedón la oposición a este tema que está manejando el presidente de la república y en ese caso que usted apoya ¿cómo manejaría usted políticamente este asunto si estamos también en una contienda electoral? Yo le voy a decir una cosa si en última instancia se resuelve con fundamento legal médico y familiar que lo mejor es no pasar esa reforma tenga plena seguridad que yo también me tengo que volcar a lo que la mayoría dice pero yo lo que quiero es que la gente esté debidamente informada porque si yo desde el punto de vista nada más religioso me opongo y me cierro a no darle la posibilidad a la gente de que se discuta el asunto claramente y usted como ciudadano tenga derecho a conocer la propuesta real y no que yo me diga yo le voy a decir al fiel que no haga eso sin justificarlo eso yo no lo puedo compartir porque a mí me enseñaron desde que estaba pequeña mi padre cuando estaba vivo que era una persona de un conocimiento nato y después de una universidad a que es muy importante que yo me empape de lo que yo quiero decir sí o no entonces vea la disyuntiva vea lo que pasó con las elecciones nacionales la vez pasada donde los los elementos religiosos acapararon la misma influyeron 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 y influyeron totalmente entonces entonces nos puso a reflexionar en un montón de cosas yo soy respetuosa de su religión de la tuya de todo de tu partido yo quiero que sean respetuosos conmigo yo también pero que cuando uno se meta a hablar de un tema señores tan delicado donde aquí se mueren muchachitas por un aborto clandestino eso está callado ¿ha pensado usted la posibilidad de reunirse hasta con un señor con quien sea con todo respeto con quien sea es un tema que no es de una pregunta nada más yo no le puedo contestar a usted todo en una pregunta claro lo vuelvo a decir mi posición es hablar y tocar todas las puertas para que si yo por medio mío más que todo si tengo el conocimiento si tengo que estudiar más para ir a conversar con usted sobre el tema lo hago porque yo quiero que conozca mi posición pero con fundamento legal y familiar y social como te decía ¿es prohibido usted? totalmente 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 no 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 se imaginan ustedes los casos que uno en familia tiene que ver y oír que una muchachita porque se embarazó a los 14 años me la echan de la casa aquí hay un montón de sentimientos encontrados con ese tema y hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto ok vamos a escuchar ahora doña Cecilia a don William Morales él también es vecino acá del cantón de Pérez Celedón y quiere hacerle una consulta con respecto al tema de caminos William Morales Rivera llamo taxista de aquí de Pérez Celedón taxista de aquí de Pérez Celedón ¿cuál sería la consulta hacia los alcaldes? y hay que arreglen un poquito mejor los caminos don William un saludo yo le voy a decir una cosa sobre los caminos estuve en una reunión una reunión de Dinadeco hace como dos meses quizás que vino el presidente de Dinadeco al cantón y este habían tres ciudadanos de diferentes pueblos creo que uno de Platanares y otro de La Linda etcétera y uno de ellos venía con un así estudio sobre un camino que quería que se les hiciera y fue duro porque el presupuesto que tenía el camino no calificaba para la ayuda de Dinadeco se había sobrepasado lo mismo y entonces él decía pero como señores si yo fui a la municipalidad y no me dijeron nada sobre el monto no hubiéramos gastado toda esa plata que gastamos ¿es eso desinformación o qué es? otra gente decía es que no solo se trata de hacer caminos ni esperar a cierta época para hacer caminos hay presupuesto hay que estar constantemente en eso hay comunidades que se dejan por fuera habría que analizar por qué se dejan por fuera pero hay que dar siempre igualdad a todas las comunidades y desde ese punto de vista por eso le decía hace un rato los presupuestos se tienen que revisar a ver cómo anda el asunto de las partidas a ver si se guardan unas o se atrasan o por qué pasa eso eso se lo digo y esas palabras porque es lo que me dicen los ciudadanos licenciado ya prácticamente el cierre de este programa conoce usted a las personas de los otros partidos políticos que aspiran a la a la alcaldía qué opinión le merece a usted don Edgar Mena del partido restauración nacional lo conoce don Edgar Mena poquito lo conozco poquito realmente el señor Jeffrey Montoya el partido unidad social Jeffrey lo conozco sí 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 su opinión sobre Jeffrey un hombre joven que puede ser todavía mucho mucha carrera lo que creo también es que lo más importante es que los cambios en los puestos gubernamentales son muy importantes para fortalecer cada día más la democracia la doctora María Arias del partido frente amplio sí sí la veo una persona responsable creo que aquí lo más importante es que la competencia es buena partido nueva república Roger Valverdez colega suyo colega sí sí poco lo he tratado sí partido unidos podemos Ronnie Navarro Ronnie Navarro no lo conozco qué opinión le merece doña Cina Espinosa del partido Liberación Nacional yo a doña Cina nunca la he tratado la verdad que no la he tratado esperamos que sea una buena contrincante don Juan Carlos Mora del partido nuevo nuestro pueblo sí lo conozco Juan Carlos hace muchos años qué opinión le merece bueno doña Cecilia importante y hacer esta acotación del inicio del programa me decía usted que usted venía con un amuleto sí que siempre anda cuéntenos un poco tal vez antes ya para ir cerrando antes de su mensaje final qué es este amuleto por qué lo utiliza me parece un detalle interesante a comentar bueno primero que todo me lo regaló una amiga en Estados Unidos y me gustó mucho los colores y también ahora no tengo carro y entonces viajo mucho en bus entonces de este asuntito me lo pongo y me parece bonito y me cobija y me lo guardo en el bolso porque esto si me da frío en el camino me lo pongo y no sé es como como positivo como una cosa bonita y me gusta el color sintió protección durante esta entrevista totalmente totalmente hace más ejercicio ahora licenciada ya no estoy en carro no tengo carro no sé no precisa pero también eso me ha dado chance para primero para salud porque tengo ahí unas dolencias ahí propias de la edad y entonces me dice mami vaya camina y baje y baje la cuesta y subo a pie y hay que hacerlo pero en este momento en el que estoy que no sabía que iba a estar antes de agosto y me gusta porque ahí hago el vía cruces voy bajando la cuesta y me encuentro otras personas y ya cuando llego allá me encuentro otras entonces ya cuando llego a la oficina porque me llaman doña Cecilia hace dos horas que salió bueno es importante doña Cecilia para cerrar ya esta entrevista especial queremos hacerle el espacio para que usted finalmente le envíe un mensaje a todos esos votantes que van a salir este 2 de febrero aquí la cámara es suya muchas gracias darles nuevamente las gracias por esta oportunidad yo les invito a que voten por mi persona y lo que les ofrezco es trabajo transparencia congruencia en mis actos y que todo mi interés es que vean en mi una persona que quiere ayudar a resolver las necesidades del pueblo y realmente que hayan nuevas personas en nuestro gobierno local fortalece la democracia de nuestro país espero que voten por mi muchas gracias muchas gracias licenciada en nombre de todo el equipo que componemos ruta a la alcaldía 2020 aquí en televisor del sur canal 14 les agradecemos su compañía hemos conversado con doña Cecilia Vargas aspirante a la alcaldía por el partido acción ciudadana gracias buenas noches así es recuerde que en nuestro canal de youtube puede también observar la entrevista de doña Cecilia y de los otros siete candidatos a la alcaldía en nuestro canal de tv sur canal 14 ahí podrán también encontrarlos gracias por habernos acompañado gracias